Hasta el Palacio de Justicia de Buga llegó la gobernadora del Valle de Ilián, Francisca Toro, para verificar el avance de la ampliación de esta sede en donde funciona la Administración de Justicia que durante años requería la obra, la cual apoyó en su gestión de recursos la mandataria. Es algo muy digno y muy importante que necesitaba Buga, que se venía hace muchos años queriendo hacerlo y pues gracias a que pudimos hacer la cofinanciación desde Regalías con el Consejo Superior de la Judicatura, pues estamos viendo esta obra. La ampliación del Palacio de Justicia de Buga está por terminar. Nosotros comenzamos la obra en el mes de marzo, para el mes de octubre teníamos un avance del 70% y esperamos que aquí en diciembre ya se termine de completar el resto del proceso. Aquí va a haber, por ejemplo, celdas provisionales para las personas que están detenidas, va a haber salas de audiencia para poder hacer lo que tienen que hacer los magistrados. Mejorar las condiciones de la sede en donde laboran los administradores de justicia del Valle del Cauca es una gestión de la gobernadora Dilia, Francisca Toro, que contribuye al fortalecimiento de las condiciones de seguridad del departamento.